Juan Carlos Pirela Yo soy Getsemanicense, barrio de bravos leones, sincero de corazones y amables en el tratar Nací en la calle San Juan, hijo de Nahue y Manuera Y en el pasaje Cuján, donde quedó la burrera Yo me iba pa'l Plataná a verme con mi caela Soy orgulloso de ser Getsemanicense De dicha grande, ser básico en Cartagena Ay, la calle del Pedregal, Roma y Espíritu Santo Callejón, angosto y ancho, que a mí me dieron pelear No es que me quiera alabar, pero vencían los mejores Al Grandin de Nacaroles, al Berpín y a Carento Al Turco y a Quintín, y al Negro Bueno Barreto Al Flavo del Ritín Gó, a Peyo y a Peyo quemao A pelos del Cantarín, a telepartir la boca peleando por un balí Soy orgulloso de Getsemanicense Que de dicha grande se ha nacido en Cartagena Ay, barrio de Getsemanicense Con tus grandes deportistas, boxeadores, playbolistas Cantantes y fregoneros, que lo sepa el mundo entero Que aquí en la plaza del pozo, fue que un cubano glorioso Dio el grito de independencia, aquí nació la presencia Del pueblo cartagenero, para que toda mi gente gozara de nuestro pueblo Orgulloso Orgulloso Me voy pa' allá Getsemanicense A guarantzar Orgulloso Me voy a bailar Getsemanicense Y voy a cantar Orgulloso Getsemanicense Orgulloso Maribari Maribari Getsemanicense Como me gusta a mí Orgulloso Te lo doy a ti Getsemanicense Err! Orgulloso Getsemanicense Orgulloso Getsemanicense Dice la gente Orgulloso De Getsemanicense Getsemanicense Que lo único cacho que mata Orgulloso, es el Manicense, orgulloso, es el Manicense, orgulloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!